En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Martes 17 de septiembre del 2019, tenemos el día de la mano lunar, K. Manik. Hoy es mi cumplequín, el quín 67, en la secuencia de 260 días o quines del Solquín. Aquí nos encontramos en el segundo peldaño de la trecena maya, onda encantada del enlazador de mundos. La mano, Manik, glifo maya número 7, es el arquetipo de la sanación, del conocimiento, de realizar. Realizar es la vibración que nos recuerda el trabajar con las manos. Las manos son una herramienta maravillosa, la cual nos ayuda a realizar, a llevar a cabo nuestros sueños, nuestros pensamientos al plano físico. Un buen día para trabajar con las manos. La mano, son esas suaves caricias que nos brindan alivio cuando tenemos algún malestar. Es la sanación. Nos recuerda sanar heridas del pasado, sanar nuestro cuerpo físico. Estoy en un proceso de sanación y en este año es mi año, mi fuego nuevo. Es un año de sanación. Prestar atención al cuerpo físico, esos dolores, ese malestar, son señales. Aspectado en sombra, podemos postergar fácilmente, dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Podemos ser dispersos y estar haciendo diferentes proyectos al mismo tiempo y no los terminamos. La mano nos invita a disfrutar el proceso de creación, de empezar algo para terminarlo. Es representado por el venado, que es un ser, es muy tranquilo, pero molesto, pueden ser muy agresivos. No sé si han visto un venado molesto con cuernos. En verdad, pueden ser algo muy intenso. Un buen día para también estar en un estado creativo, artístico. La mano nos sana. El tonal número 2 que le acompaña, numerología maya, los dos puntos. En los 13 tonales es la vibración de la dualidad. En esta trecena maya, identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca el enlazador, que es practicar el desapego, soltar. Y lo hacemos a través de nuestra sanación personal, con la energía de la mano, realizando, conociéndonos. Tonal 2 nos invita a prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales. Las personas con este tono podemos ser muy duales. Podemos irnos a los extremos de la situación. Como si te gusta algo, te puedes obsesionar, dar todo y más. Si no, te puedes apartar. Yo todavía trabajo con este tono. Que sí soy muy dual en ocasiones. Me voy a los extremos y no me doy cuenta. Y recordar mi tono me recuerda el mantener ese camino de en medio. Recordándome que no es blanco ni negro el camino, que es gris. Guía la tormenta. Kawak, Clifo Maya número 19. Aquí la tenemos a la tormenta. Y la tormenta es la energía. Es el cambio. Nos guía el poder del cambio. Para esa sanación. Aceptar el cambio. Estamos cambiando constantemente. Y a menudo sentimos que el cambio nos produce dolor. Y no es el cambio. Lo que produce dolor es la resistencia. Como seres humanos nos resistimos al cambio. Y nos gusta mantenernos en una zona de comodidad. Mantenernos en una zona de seguridad. Canalizar la energía. Nos guía a canalizar esa energía. En actividades físicas, artísticas. Nos ayuda a sanar. Especialmente salir a caminar. Es de mucha sanación. El kin análogo, que es el aliado, nuestro aliado en este día es el humano. Y el humano es el libre albedrío. Es un aliado el libre albedrío. Clifo Maya número 12. Especialmente cuando temamos decisiones conscientes. Que la mayoría de las personas tomamos decisiones inconscientes. Entonces en vez de aliado se vuelve como un enemigo. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Si vas a tomar una decisión importante y estás en un estado alterado, denso. Procura tranquilizarte y vas a tomar una mejor decisión. Poder oculto. El poder del día es el mago. Y es el poder de la integridad. Ser íntegros. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. No tenemos integridad. Decimos que vamos a hacer algo. Te voy a ayudar. Pero por cierto tiempo, ¿no? Lo que yo pienso que es adecuado. Y decimos que vamos a hacerlo por más tiempo y no lo hacemos. El poder de la integridad. Cuando somos íntegros y hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Nuestra vida evoluciona en conciencia. El mago también nos recuerda el poder de la temporalidad. Para sanar esas heridas. También vivir el momento presente. Porque a menudo estamos en el pasado o en el futuro. Y si estamos en el pasado nos deprimimos. En el futuro nos preocupamos. Muchas heridas no sanan por estar en el pasado constantemente recordando lo que me pasó, lo que me hicieron, etc. Y el quinantípoda, el reto del día, el desafío del día es la tierra. La tierra la tenemos aquí, el glifomaya número 17. Y tiene que ver con las señales. Prestar atención a las señales que nos brinda nuestro ser superior. Pero evitar sobre identificarlas. Ese es un reto. Porque a menudo en este camino espiritual, luego nos podemos como volar y pensar que todo es una señal. Y ya estamos como en otro lado, ¿no? La tierra estamos en una experiencia terrenal. Entonces hay que enraizarnos también a estar en el aquí y ahora. Para ver las señales que se nos brindan. De otra manera, es como si estás viendo este video y estás pensando en el pasado o lo que va a pasar. Ni sabes lo que pasó, ni te das cuenta. Entonces mantente en el aquí y ahora es el único momento. Transitando el castillo blanco norte del cruzario, es el castillo de la muerte. Y bueno, es el desapego hasta del mismo desapego. Es soltar. Especialmente en esta trecena malla del enlazador. Ese es uno de los propósitos. Y cuando me hicieron mi lectura en la carta, cuando entendí esto realmente, me di cuenta que estaba sumamente apegado, ¿verdad? Y no me daba cuenta. Según yo, no. Entonces, el enlazador de mundos en esta trecena malla, nos invita a realmente soltar, ¿verdad? A practicar el desapego. Nos puede costar y hay ciertas situaciones por las cuales atravesamos diariamente ciertas muertes, ¿verdad? Que nos, un divorcio, separación, pérdida de trabajo, etc. Nos puede costar y nos quedamos ahí. Entonces, aprender a soltar. La muerte para los mayas es realmente ese momento que todos vamos a soltar. Y si no soltamos en alguna relación algo que ya terminó su ciclo, el enlazador de mundos nos invita a transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer algún tipo de cambio. Porque nos cuesta, ¿verdad? Y creamos relaciones, nos apegamos constantemente a las personas, a las situaciones. Espérense tantito, por favor. Espérate tantito, ya casi apagas aquí, le das al ratón. Espérate tantito, ahorita van a salir, pero se esperan, por favor. Y el enlazador de mundos, bueno, nos invita también a prestar atención y recordar que, que eventualmente dejamos este cuerpo físico. Que esta experiencia es transitoria, que hay más, que esto es la ilusión, esto es el sueño. Aspectado en sombra, podemos buscar el tratar de controlar a los demás, decirles qué hacer, o que las cosas sean como yo siento que deben ser, y si no son, tengo conflicto. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento, no, por favor, con autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, conoce la tendencia en tu dualidad, conoce tu luz, tus sombras, para poder integrarlas. No todos, no son malas, encierran el mayor potencial de luz, pero hacerlas conscientes. Cuáles son tus retos, desafíos, tus dones, tu energía aliada, poder oculto, tu nahual, tu animal de poder, de acuerdo a una sabiduría ancestral, cientos de personas se han beneficiado realmente. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Queremos que todo se acomode, hay que trabajar en nosotros, no hay, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com Si deseas apoyar, hacer una donación para el Centro de Apoyo de Perritos Callejeros, aquí en Santa María, Huacatitlán. Cualquier moneda, hay un enlace ahí en la página, dice donación, vía Paypal, con tarjeta de crédito, débito, se puede hacer si vives en México, depósitos en Oxxo. Gratitud infinita nuevamente, te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. In Lak'ech. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Sea la paz de la naturaleza y la creación en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y la creación en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y la creación en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y la creación en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y la creación en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza y la creación en todos y en cada uno. Gracias por ver el video.